Hola, ¿cómo están? Yo soy Luisa y en el día de hoy voy a enseñarles cómo elaborar unos banderines de cumpleaños muy fáciles y bonitos que nos sirven para sorprender y decorar cualquier celebración a muy bajo costo. Acompáñame a ver cómo se hacen. Los materiales que utilizaremos son hojas de papel de color, hojas de bloc, homie escarchado, regla, colbón, tijera, hilo y un lápiz. Comenzamos tomando las hojas de bloc y con la ayuda de una regla medidamos 10 centímetros, pues esta será la altura que tendrán nuestras letras. La forma que yo utilizo para hacer las letras es con mi computador. Entro al editor de texto y escojo la tipografía que más me gusta y en el tamaño que la necesito. Y ahí simplemente lo que hago es calcar las letras. Pero ustedes si quieren pueden imprimirlas o dibujarlas a pulso directamente. Ya tenemos todas nuestras letras pintadas, lo que hacemos es cortarlas para separarlas entre ellas. El siguiente paso es pegar las letras sobre el foamy. Estas deben pegarse del lado inverso, porque si se pegan al derecho después a la hora de recortar en el foamy las letras pueden quedar al revés. Entonces, en el caso de la H, la A, la I, la T, no pasa nada porque estas letras son iguales de ambos lados. Pero las demás letras si las debemos invertir a la hora de pegarlas. Bueno, para invertir las letras yo lo que hago es que me ayudo de la luz de una ventana y coloco la hoja del otro lado, en este caso es la P. Y lo que hago solamente es repasarlo. Y listo, así tenemos nuestra letra invertida. Bueno, ahora si tomamos nuestro foamy y con las letras invertidas lo que hacemos es comenzar a pegarlo en la parte de atrás del foamy, en la parte lisa. No es necesario que utilicemos tanto golvón, pues no tienen que estar súper pegado. Esto es sólo para ayudar a recortar las letras. Música 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 Y es así como van quedando nuestras letras recortadas listas para pegarlas en nuestros banderines de papel. Música Tomamos las hojas de colores. Yo estoy utilizando tonos verdes porque es un cumpleaños para hombre. Pero ustedes pueden utilizar la cantidad de tonos que quieran, dependiendo la persona que quieran sorprender. Es cuestión de que dejen volar su imaginación. Música De esta manera obtenemos rectángulos de 21 centímetros de alto por 13.5 centímetros de ancho. Estas medidas también pueden ser utilizadas por si no tenemos hojas de colores, sino cartulina. Música Y lo que hacemos ahora es tomar uno de los rectángulos y doblarlo un poquito en la parte de abajo. Música Y con una regla medimos 7 centímetros y marcamos un punto. Música Después trazamos una línea recta entre el punto y una esquina para posteriormente recortar. Música Con la ayuda del banderín que ya tenemos listo, podemos guiarnos para recortar los demás banderines. Música 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 Ya tenemos todos los banderines listos, podemos comenzar a pegar las letras previamente realizadas. Música La idea es que a la hora de pegar las letras tratemos de que estas nos queden alineadas. Música Por último para colgar los banderines vamos a utilizar el hilo. En la parte de atrás hacemos un doblez de aproximadamente un centímetro y de esta forma comenzamos a pegarlos, incluyendo el hilo en el medio. Música Música Así quedan terminados nuestros banderines, es solo agregar unos glóbitos y queda lista la decoración. Música Recuerden que también pueden realizar estos banderines con el nombre del cumplimentado o los pueden utilizar para otro tipo de celebraciones como pueden ser aniversarios, bienvenidas o todo lo que nos podamos imaginar. Música Bueno amigos espero que les haya gustado, que le den manito arriba, compartan y se suscriban al canal. Nos vemos, chao. Música 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 Música